Música Ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mí me pasó Esa cosa no la quise yo Esa cosa la dispuso Dios Ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mí me pasó Esa cosa no la quise yo Esa cosa la dispuso Dios Adiós corazón La más consentida Adiós corazón La más consentida Eres en mi vida La más preferida Eres en mi vida La más preferida Ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mí me pasó Esa cosa no la quise yo Esa cosa la dispuso Dios Ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mí me pasó Esa cosa no la quise yo Esa cosa la dispuso Dios Música Ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mí me pasó Esa cosa no la quise yo Esa cosa la dispuso Dios Ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mí me pasó Esa cosa no la quise yo Esa cosa la dispuso Dios Ríete mujer, ríete mujer Ríete mujer, ríete mujer Ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mí me pasó Esa cosa no la quise yo Ríete mujer, ríete mujer Ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mí me pasó Esa cosa no la quise yo Esa cosa la dispuso Dios Ríete mujer, ríete mujer Ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mí me pasó Esa cosa no la quise yo Esa cosa la dispuso Dios Ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mí me pasó Esa cosa no la quise yo Esa cosita la dispuso Dios